¿Seguro que ya has cerrado alguna vez así una caja? Y luego la has reforzado, para que no llegue así a su destino. El sistema de cierre multifunción CAPSA va a facilitarte la vida. Este sistema patentado combina dos tipos de solapas intercambiables para ofrecerte dos posibilidades de cierre. Un concentrado de innovación que facilita el almacenaje y hace el transporte más seguro. El diseño de las primeras solapas permite cerrar la caja sin cinta adhesiva, muy práctico para poder acceder al contenido en todo momento. Las segundas solapas permiten cerrar la caja con cinta adhesiva, garantizando así la confidencialidad del contenido. La combinación de las solapas interiores y exteriores refuerza la estructura de la caja con respecto al sistema de cierre habitual. El contenido queda a salvo de aplastamientos verticales o laterales, mientras que las solapas interiores protegen contra los objetos cortantes y evitan las intrusiones. Con el sistema de cierre multifunción CAPSA, disfrutarás de una caja genial y duradera.